Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Mira, ya ha puesto el Benítez ese... el autobús, con cinco defensas. Vamos. Vaya autobús ha puesto el Celta, tío. Vaya fútbol de mierda de esta liga, de verdad. Madre mía, qué malos son. Vamos, vamos, dale. Hay que derribar el autobús ese, venga, vamos. Buena. Vamos. Vamos, cómo se nota que el Celta juega al contragolpe, eh. El autobús y al contragolpe. El antifútbol. Cuidado. Vamos, 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 vamos. Cuidado. Cuidado. Vamos, 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 vamos. Venga, Joao, dale. Qué increíble, defienden con once. Dos líneas de cinco. Vamos. Nos va a costar ganar hoy, eh. Ay, 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 ay. Madre mía con esto del antifútbol, tío. Defendiendo con once. Vamos, dale. Pero suelta el balón, Marcos, tío. No me convence para nada el Marcos eso. Pero, tío, fútbol. Fútbol rápido, tío. Como el City, coño, vamos. Así, buena. Ahí está. Gol. Hoy. Cago en la hostia. Chavales, venga. Dale. Esta es buena. Gol. Hoy. Venga. Vamos, Oriol. Buena. Defienden con once ahí, tío. No se puede jugar al fútbol así. No se puede jugar al fútbol así. Le hubiera puesto a la mina ahí, en vez de Ferran. Desborda mejor que él. Bien, Koundé. Pegado central, Koundé. Vamos. Falta, falta. Y tarjeta, no. Ay, 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 ay. Que nos marcan esta gente, tío. Que no estaban fuera de juego, eh. Para nada. Uy, uy, lo que ha sacado Ter Stegen, tío. Que han marcado. Me cago en la hostia, tío. Pero, ¿cómo nos marcan estos? Madre mía, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es que se quedan dormidos ahí. Es Frank y Dick John que están lesionados, seguro. No pueden ni correr. Oye, ay, 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 ay. Me cago en la puta. Ahora, pues, el autobús, defendiendo con once y al contragolpe. Y nos mete el segundo. Así juegan aquí, en esta liga. Así juegan los antifútbol. Juegan de juego. Ese no vale. Ay, wow. Ay, 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 ay. Cuidado. Pero vamos a ver. Tú no estás viendo que el Celta está jugando al contragolpe. No puedes cambiar de sistema, Xavi. Pues juegale tú también al contragolpe, ¿no? No pasa nada, ¿no? Aunque sean 15 minutos. Tienes que jugar siempre con el mismo estilo. Pero vamos a ver, Xavi. O fútbol rápido. O juegas tú también al contragolpe. Porque de esta manera no vamos a empatar. Es que no vamos a empatar. Buena, Oriol. Bueno, siempre falta a favor. Ay, ay, ay. Es que no veo ni una mierda de táctica en este partido. Ni una mierda de táctica veo aquí. Jugamos. Vamos a centrar balones. Ya está. No veo ninguna táctica. Fútbol lento. Se va Frenkie. Vamos, vamos, Gaby. Vamos, tío. Vamos. ¿Cuándo? Me cúo en la leche. Hostia. Nada, nada. Quiero... Es que no jugamos a nada hoy. No jugamos a nada hoy. Quita al Ferranese y mete a la ninja mal. Hostia. Y a Rafinha también. Hemos jugado esta primera parte como una mierda. Como una mierda hemos jugado esta primera mitad. Hostia. Espero que no sea penalti. No jugamos a nada en este partido, tío. No jugamos a nada. Pero se le está pintando la cara Benítez a Xavi hoy. ¿Está viendo alguna táctica en este partido? ¿Alguien me puede decir que hoy está jugando el Barça con alguna estrategia o alguna táctica contra el Celta? No veo ninguna. No veo ninguna. Es que no veo ninguna. Fútbol totalmente lento. Sin jugadas de tácticas. ¡Ay, Ferran! ¡Ay, Ferran! Este es Ferran. El Balón de Oro. Este es Ferran. Este es Ferran. Mira, mira. Con la portería vacía. Mira, Ferran. Mira, Ferran. Mira, Ferran. Me estoy aburriendo con este mierda de partida, de verdad. Me estoy aburriendo con este mierda de partida del Barça. Que no estamos jugando a nada. ¡A nada! A nada estamos jugando. Esta tarde he jugado viendo al City y ahora voy a mi Barça y nada. Y veo una mierda de partido, tío. No jugamos a nada. No jugamos a nada. Ganamos a los equipos que juegan abiertos. Los equipos que juegan abiertos. Fútbol totalmente previsible. Fútbol totalmente lento y previsible. Claro. Toca un equipo con un entrenador que sabe lo que hace. Que ha ganado lo que ha ganado. El Benítez de ese. Mira, pues nos está retratando hoy. Nos está retratando en nuestra casa. Entra, Rafinha. ¿Qué ha hecho Ferran? ¿Qué ha hecho Ferran? Nada. Su revulsivo no es titular. A ver, ese jugador juega bien cuando sale en el segundo tiempo. Cuando juega titular no hace absolutamente nada. Nada. ¡Hostia! ¡Me marca el segundo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No se han pintado la cara hoy! ¡Ha pintado la cara Xavi Benítez, tío! ¡Que pintó la cara! ¡Oh! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2-1! ¡Vamos! ¡Remontamos hoy! ¡Vamos a remontar! ¡Vamos! ¡Que queda tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hostia! ¡Gol! ¡Levandowski! ¡Vamos! ¡Empate! ¡Te dije que vamos a remontar! ¡Vamos a remontar hoy! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Hostia! ¡Cancelo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Cancelo de mi vida! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hostia! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué golazo, tío! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vaya partidazo! ¡Vaya partidazo! ¡De verdad! ¡Remontada histórica! ¡Pero no podemos jugar desprotegidos! ¡No podemos jugar desprotegidos contra equipos que pueden el autobús! Xavi tiene que jugar más protegido! Esto en la Champions no nos perdonan y no nos deja ni empatar ni remontar. ¡Enhorabuena a todos los culés por esta gran victoria! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!